bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión venimos a disfrutar de la experiencia del barco pirata el jolly roger amigos si no nos conoces yo soy verito y yo jesús y te invitamos a que le des like a este vídeo lo compartas y te suscribas así que comencemos aquí hay estacionamiento para que dejen su vehículo así es entonces no se preocupen es seguro aparte desde el grupo es caret aquí dejamos nuestro vehículo y vámonos a la aventura aquí te van a aparecer los precios y recuerda que puedes incluir la transportación desde tu hotel estos precios varían conforme a la temporada y el año en que estés viendo este vídeo miren este es el barquito en donde nos vamos a ir caben 250 personas en este barco gigantesco y miren qué bonita una sirena oigan y breve dato adicional este se llama jolly roger de aquel lado hay uno que se llama capitan hook pero el que nos recomendaron más es este el jolly roger porque tienen mejor servicio y mejor trato si ustedes quieren que vaya de allá háganmelo saber aquí en los comentarios y ahora sí vámonos ya estamos subiendo listos esta atracción es un show épico del famoso pirata jolly roger donde podrás vivir la experiencia y la aventura junto a blackjack y su tripulación buscando un tesoro en el caribe mexicano hasta la próxima te cumulo que te amará un nombre está quitado el veneno está faltando donde es el futuro y entonces que el futuro Esta actividad comienza entre las cinco y media y seis de la tarde. Es importante llegar temprano para agarrar muy buen lugar y poder disfrutar de este show. Es una actividad para todas las edades. Y si no encontramos esa pieza faltante, todo va a ser tu maldita... Muy bien que tenemos que ir y buscar mi tesoro. You know very well me, we must go and look for my treasure. Miren ahorita subimos a ver el atardecer, vean que hermoso se ve y la verdad es que ya con el alcohol uno anda medio cimbrado, así que tomen con medida y nada en exceso. Y vean a Berito, parece a Elizabeth Swann. Hoy se vino preparada con todo el outfit para este show, eh. Ya ven que si le invierte, denle like a este video. ¿Quieres traer un vestido largo para poderlo volar en los videos? Eso, miren. Por cierto, esta zona es para fumadores, así que si ustedes quieren fumar, aquí se pueden venir, echarse su cigarrito y también hay un área donde pueden dejar las colillas. No las vayan a tirar al mar por nada del mundo, eh. Miren, este es el barquito, hay como varios niveles. Este es el piso 2, el piso 3, perdón. Y nosotros estamos en el piso 2. Y acá abajo está el piso 1, vean. Capitan Blackjack. Es un maestro de la espada. Y el dato de Jolly Roger. Este show, sin duda, es muy divertido, amigos. Podrás ver espadas brillar, piratas brincando de un extremo a otro y muchísima diversión. Sin duda, vale 100% la pena y está garantizado. Está bien, Dios. Dime qué hacer y a dónde ir. Dime qué hacer y a dónde hacer. Bienvenido en la vuelta, lugar. Bienvenido de vuelta, mate. Ahora, ponme la atención. Y también venden unos nachitos. A mí me costaron 110 pesos, algo así como 5 dólares. Y la verdad es que sí están buenos para ver el show a gusto. Esto es lo que sigue. Esto es nada. Esto no es un juego. Esto no es un juego Logan, lo que vamos a hacer cuando el capitán se despierta y se moleste ¿Qué vamos a hacer cuando los capitánes se despertan y se llaman? ¿Es tu problema? ¡Es tu problema! ¡Es nuestro problema! ¡Es nuestro problema! ¡Es nuestro problema! Espera, 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 no, 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 ya, 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 ya lo encontré, hay paulets Y este show está tanto en español como en inglés, así que no te preocupes si sabes hablar puro inglés, aquí seguramente la vas a pasar bien ¿Qué me puede decir qué demonios está pasando en mi nave? ¿Quién va a decir qué nombre de David Jones está pasando aquí? ¡No, no, no, no! ¿Quién? 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 ¡No, no, no, Black Jack! ¡Black Jack! ¿Vas a pagar por esto Black Jack? Aunque no lo crean, este espectáculo es el número uno de piratas en el Caribe mexicano y lleva más de ocho años ofreciendo este servicio Esta actividad te la recomendamos si vienes con los más pequeños para que se diviertan, se entretengan Recuerda que si te mareas puedes tomarte un dramamine Muchachos, muy bien, chico Díganme una cosa Todos me digan algo Lo mato ¿No me mataré? ¡Sí! Ya ves muchachos, todos quieren ver sangre All of a one is still my man Por favor chaval, dime quién está detrás de todo esto Show me Oigan, nos encontramos aquí a Don Margarito y a la Señora Tere, ellos de dónde nos visitan? ¿De la Ciudad de México? Yo soy de Tijuana Eso es todo ¿Y qué tal? ¿Listos para disfrutar el show? No, 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 excelente Excelente con ustedes Sin más teniendo una información con ustedes, buenísima porque no te pierdes y estás bien informada de todos los eventos y también de las ofertas ¡Sigan con Jesús Milán! Eso es todo Pues vamos a divertirnos familia Echale ¡Nos guessemos que... Sicilio ¡No, §FaZa C aun... ¡Nos guessemos! ¡Nos vemos a las... ¡Nos vemos! ¡Lanta Cruz ¡Nos vemos! Cholera ¡Venga! ¡Nos vemos! También ofrecen el servicio de pintarte la carita o tomarte la foto para el recuerdo Todas estas pues obviamente tienen un costo extra Si es tu primera vez vale la pena para llevarte el recuerdo Aquí ustedes pueden venir a comprar su fotografía que les tomaron hace un ratito También hay souvenirs, playeras, sombreros, hay de todo Y miren aquí abajo es donde nos van a dar la comida, chéquense Wow, aquí es el área de comer, más al ratito vamos a estar aquí probando la comida deliciosa, ya me hace hambre Hay dos menús amigos, el premium y el deluxe Ambos son riquísimos e incluyen opciones vegetarianas y con carne El menú deluxe se caracteriza por ofrecer langosta Así es, también hay costillas, barbecue, tacos, pechuga de pollo Hay de todo para comer aquí amigos, así que nos las vamos a pasar muy bien Y aparte vamos a comer muy rico ¿A qué necesitas? ¿Qué necesitas? Mi botella, mi bottle ¿Qué necesitas? Miren el reminds. ¿Qué necesitas? ¿Y tú eres la texta? ¿Estás borracho? Es un pirata dron通ador ¿Cantando? ¿Cómo te liberas? El chiste Tu gente ¿Qué es tu gente? ¿Quién es tu gente? Ellos muy bien muchachos muy bien salvatore maldita sea y amigos el show sigue dura alrededor de unos 50 minutos así que tú relájate disfruta de la barra libre que hay a bordo así que puedes tomar con medida eso sí y después del show vámonos al restaurante porque vamos a comer la deliciosa comida que nos tienen preparados amigos la comida de aquí fue riquísima en lo personal de mis favoritas superó mis expectativas fíjense de este lado yo pedí un corte de carne new york y de este lado salmón y después de comer empieza la fiesta en el barco con música en vivo y de regreso a la marina y bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy esperemos les haya gustado recuerda darnos like compartirlo y suscribirte aquí abajito está toda la información por si deseas reservar esta actividad y muchas más actividades en la riviera maya yo soy jesús y yo soy verito nos vemos para la próxima y adiós